En el grupo de amigos yo era la que he buscado las ideas de regalos. Digo, no, tiene que haber un buscador que me facilite esto. Me puse a buscar y no se estira. Digo, pues lo monto yo. Entras dentro del buscador y dependiendo de lo que tú vayas buscando, nosotros te tenemos ya una selección preparada. Desde viajes hasta perfumes, hay experiencias, hay regalos personalizados, pero para cada uno lo suyo. Yo de San José del Valle. San José del Valle es un pueblecito que está cerca de Jerez, de la frontera. Yo terminé mis estudios de turismo aquí en Jerez. En cuanto termine, lo primero que hago es irme a Alemania. Pero en ese año conocí a mi marido, que es austriaco. Y entonces digo, bueno, lo mismo tiene a Austria que a Alemania. Y me fui para Austria, ¿cuándo terminé la carrera? La visión mía sí que era esa, la de expandirme en muchos países. Para el usuario es completamente gratis. Estas tiendas trabajan con nosotros y ellos nos pagan una cantidad por exponer sus ideas. Y de eso vivimos nosotros, de eso y de la publicidad, naturalmente. Me gusta conseguir las cosas rápidas. He tenido muchos altos y también he tenido, creo que dos bajos. Y nada, se remonta y ya está. En España está ahora el boom de las experiencias. Que eso ya ha pasado en Austria. Y ahora están aquí. Hay un montón de empresas que se dedican a eso y hay muchísimo. El comercio electrónico cada vez irá formando más parte de nuestro día a día. Desde aquí digo que los comercios normales, en vez de luchar contra eso, lo que tienen que hacer es aliarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!